Buenas tardes a todos de AF Medios, estamos completamente en vivo en esta transmisión, gracias por seguirnos. Ya tenemos una charla interesante de un tema que ha estado recientemente en boga y preocupando a todos, que es el COVID, esta pandemia que ya tenemos más de dos años, pero que recientemente hemos llegado a lo que le han llamado la tercera ola y pues se ha complicado, se ha agravado y pues para eso tenemos en entrevista a la Secretaria de Salud, Leticia Delgado Carvillo. Gracias por atendernos y buenas tardes. Hola Normita, muy buena tarde, muchas gracias por tu espacio, por la invitación, gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Pues que nos comente Secretaria, ¿qué tan grave es esta situación? Hace algunos días la subdirectora de epidemiología señalaba que pues estábamos como a punto de quiebre. ¿Cómo está Polina en esta situación, en esta tercera ola? Sí, estamos en un tema muy complicado de la pandemia, los contagios se han dado de manera explosiva a partir de la segunda semana de julio, de estar en noventa y tantos casos a finales de junio, hoy en día tenemos más de tres mil setecientos casos activos. Los incrementos en la velocidad de los contagios, pues se ha debido a la gran movilidad que se generó por la falsa percepción en el mes de junio, porque sí llegamos a estar en una zona, en un nivel de seguridad, puesto que había muy pocos contagios, no había hospitalizados y la vacuna. Entonces, esa falsa percepción de seguridad. Mucha gente, mucha parte de la población dejó de cuidarse, dejó de usar el cubrebocas, porque pensando que vacunado ya no lo iba a usar, se dio mayor movilidad y también la presencia de la variante delta a partir del mes de julio en el estado, hizo que la velocidad de los contagios se fuera a la alza demasiado rápido. Entonces, sí, es un tema preocupante en el cual, pues estamos atendiendo y queremos informar a la población de lo que está sucediendo, no como, no para generar un pánico, sino para generar conciencia, para generar esa, ese tema de seguridad, de que se deben de seguir cuidando, de seguir aplicando las medidas preventivas, pues sobre todo también que acudan a vacunarse. Secretaria, hablando de esta vacunación, a la fecha, ¿cuántas personas tenemos vacunadas ya en el estado? Con al menos una dosis ya se han aplicado más de medio millón de vacunas, con una dosis tenemos alrededor de una cobertura de más del 65%, sin embargo, pues hay que acudir a la segunda dosis, depende del biológico, si son dos dosis, se tiene que aplicar el refuerzo, para que la protección sea más fortalecida ante el COVID-19. A ver, se está trabajando de manera permanente con la vacunación, ha habido una gran demanda por parte de la población de 18 años y más, eso nos da una gran satisfacción, pero sí también les pedimos y exhortamos a toda la población que falta de vacunarse, que lo haga, que lo haga porque únicamente así vamos a poder frenar o desacelerar el tema de los casos, de hospitalizaciones sobre todo, y de los casos de defunciones. Hablando ahorita de hospitalizaciones, de acuerdo al seguimiento que AFM-Dios ha dado a las cifras que presenta la Secretaría de Salud Federal, los hospitales han estado pues rayando por ahí muchos al 100% en la ocupación, tanto general como de camas con ventilador, actualmente ¿cómo se encuentra? Correcto, esa información es muy, es muy sustante, es muy cambiante el tema de porcentaje de ocupación hospitalaria. Este fin de semana fue un fin de semana bastante complicado porque sí llegamos a tener hospitales como el regional de Manzanillo, Tecomán, por parte de servicios de salud, en los que estuvimos llenos a su máxima capacidad de las camas que teníamos, sin embargo, pues se direccionaban a otro hospital que te hace una disponibilidad. Pero también comentarte que ya se trabajó en seguir ampliando la capacidad hospitalaria en todo lo que es regional y existe para poder tener más camas, así como también en donde solicitamos previamente a la Federación el apoyo de un hospital móvil, el cual ya está instalado en la Unidad Deportiva de Morelos, ahí se instaló un hospital móvil de al momento 15 camas, al cual se van a referenciar pacientes del hospital regional universitario, son pacientes no graves, en el cual desde que ya da más oxígeno, que sea para recuperación de su enfermedad. Y insisto, es un hospital móvil que será nutrido del hospital regional universitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que la población o pacientes no pueden llegar directamente ahí, tienen que acudir al hospital regional y para que proceda lo que tenga que hacerse. El IMSS nos mencionaba que pues la sugerencia era inicialmente acudir a las unidades médicos familiares y ya de ahí que se derivaran pues tantos hospitales. Entonces, pues aquí la sugerencia es no ir para nada a esta unidad móvil, sino que ya serán las autoridades quienes lo deriven ahí. Sí, y quien debe referenciar ahí son los hospitales. No pueden llegar directamente a la unidad móvil, al hospital móvil, no pueden llegar ahí. Tienen que ir al hospital. Secretaria, ¿cuántas camas ahorita hay, digamos, con este respirador automático ventilador para atender aquí en Colima? En todo el estado tenemos alrededor de 90 a 100 ventiladores de manera invasiva, entre otros, porque también se agregan equipos como son aquellos que son de soporte ventilatorio. Sí, hasta ahorita se cuenta con ese recurso, sin embargo, como ya te comenté, estamos anticipándonos y se están solicitando más equipos para prevenir que no nos lleguen a faltar. Pero también quiero decirte, la idea no es, no queremos vaya, que se vaya a presentar esa necesidad. Nosotros abogamos para que la población entienda que se tiene que cuidar, que debemos de seguir cuidándonos de acatar las medidas de seguridad en salud, porque posteriormente, si seguimos así, sin acatar las medidas, no va a haber camas que alcancen, pero sobre todo no va a haber compañeras ni compañeros que nos puedan atender a todos. Secretaria, ¿cuánto aproximadamente cuesta una atención, digamos, hasta ahorita? No sé si ha pasado, ¿se ha dejado de recibir alguna persona porque hay saturación o se ha derivado a distintos espacios? Para que un paciente llegue a un hospital, deben de llamar al 911 para que el CRUM, el centro regulatorio, lo derive al hospital que tenga capacidad de recepción de enfermos. Es así como se regula y se derivan los pacientes en las diferentes instituciones de salud. No importa, en dado caso, si tiene una derecha audiencia y si ahí ya no hay capacidad para atenderlo, se busca otra en donde sí se pueda recibir. Así es el proceso para la recepción de pacientes. El costo aproximado que tendría una atención de un paciente para, con esta atención con ventilador, ¿de cuánto sería aproximadamente? En terapia intensiva oscila entre los 150 mil, 350 mil por día, por día. Y te estoy dando estimaciones, pues digamos que bajas. Pero para atender a un paciente en una medida de cuidados intensivos o tan simple a un paciente, se ocupa, para empezar, un equipo de compañeros de alrededor de 10 personas, de limpieza, enfermeras, internistas, médicos, para atender a los pacientes. Se ocupa equipo de protección personal, en donde quienes están atendiendo a los pacientes tienen unas jornadas de alrededor de 8 horas y esos equipos de protección se tienen que estar obviamente cambiando constantemente. Se requieren insumos entre medicamentos, material de curación. Se ocupan los equipos biomédicos como son monitores, los ventiladores, respiradores y esos casos. Una cama hospitalaria que no puede ser también cualquier cama. Oxígeno. Todo lo que conlleva atención a un paciente, pues la verdad sí es todo un tema que no en cualquier lado se lo pueden dar. Secretaria, decía también de las vacunas. ¿Han tenido algún problema baja vacunación de acuerdo a los grupos o a lo que ustedes habían contemplado junto con la Secretaría de Salud Federal, la Delegación de Programas de Desarrollo? ¿Ha llegado menos gente? ¿Ha llegado más? ¿Cómo ha sido este tema de la vacunación? En algunos sectores, en algunos grupos de edad ha sido menos que otro, pero conforme avanza el tiempo, no sé, tal vez se convenzan o en el momento que les tocaba estaban enfermos por X o ya razón. Te puedo decir que en un promedio de entre los ramos desde 70 y más años hasta los de 18, de todos los grupos de edad, si yo saco un promedio, te digo que tenemos al menos con una dosis el 60-65% de vacuna. Falta más, falta que la gente se termine con vencer, pero ¿sabes qué? Con lo que más nos hemos enfrentado, que a veces la población quiere determinada marca de vacuna y si no es esa marca de vacuna, luego no sé quién vacunar. Quiero que sepan que todas, todas las vacunas son buenas, todas las vacunas sirven, es mejor estar vacunado a no tener nada. Actualmente, el 95% de las defunciones que hemos tenido en el estado, que son 514 de lo que va del año, de las 514 defunciones que se han presentado, el 95% ha sido en personas que no estaban vacunadas, así como también más del 80% de todas las, de todos los casos de lo que va del año. ¿Por qué te digo de este año nada más? Porque este año inició la vacuna, para que vean la diferencia, el 92% de las personas que han estado contagiadas, el 92% que están hospitalizadas, tampoco cuentan con este esquema de vacunación. Una gran mayoría. Entonces, sí funciona por lo menos para no caer en hospitalización. Sí, recordemos que la vacuna no va a evitar que te enfermes. La vacuna evita que puedas tener un estado de gravedad en caso de que te llegues a enfermar. Incluso puede prevenir que puedas morir. Entonces, esa es la gran relevancia, esa es la gran importancia de estar vacunados. Y que también, importantísimo, que aunque estés vacunado, te debes de seguir cuidando. Debes de seguir usando cubrebocas, lavándote las manos, mantener la distancia, desinfectar todos los objetos de uso común y, sobre todo, preferir los espacios ventilados. La vacuna, recordemos, evita, te previene de gravedad o morir, pero no evita que te enfermes. Hay que seguirse cuidando. Secretaria, hace algunos días ustedes presentaban un gráfico y también han presentado información de marzo a la fecha se han atendido cerca de 800 casos de menores de edad por COVID. Sí, y más del 40% han sido en este año. Estamos dando la acumulada. Entonces, la mayoría de los menores que se han contagiado ha sido este año. Lamentablemente, el año pasado fallecieron dos menores. Este año no ha habido eso. Todas son muy lamentables, pero hay que recordar que a mayores contagios, pues, puede haber probabilidad de hospitalización. Entonces, cuídense, hay que cuidarnos. También otro riesgo que se tiene a mayores contagios son las mutaciones de los virus. Ya lo estamos viendo. Ya estamos siendo testigos de esta variante Delta, que es muy, muy altamente contagiosa y por lo que hemos también más grave. Y no queremos que se vuelva a dar otro caso de alguna mutación en algún otro tipo de variante que pueda ser todavía peor que la Delta. Entonces, ningún grupo de edad está exento. Hay que seguirnos cuidando. Este virus no respeta edades, no respeta nada. Ahorita estamos en semáforo rojo. ¿Qué debería, porque ya creo que a la gente se le perdió, ¿qué actividades son esenciales? ¿Cuáles no deberían de funcionar? ¿Se sigue trabajando sobre estos mismos parámetros? Se publicó recientemente, el 8 de agosto, se publicó en el diario oficial estatal, en el cual se dieron a conocer. Una, el cambio de periodicidad del semáforo epidemiológico. Recordemos que el semáforo tenía una vigencia quincenal. Hoy en día, debido a los cambios tan abruptos de contagios que ha habido, este semáforo ya es de vigencia semanal, en donde se hacen cortes de por semana epidemiológica, que son los sábados, para tener la información todavía más reciente, se publican los domingos y la vigencia es de lunes a domingo. Esto va a ser cada semana. Estamos en rojo, es uno de los semáforos que aplica de lunes al domingo. Seguimos en rojo, estamos en la máxima ponderación. Los rangos para rojo es de 30 a 40 puntos. Estamos en 40 puntos. Tanto en la semana de estar en 32, subimos hasta 40 puntos. Estamos en el límite máximo de todos los riesgos posibles. Entonces, si estamos en rojo, las consideraciones también están publicadas, en donde las actividades esenciales den un horario de 7 a 10 de la noche, las no esenciales son de 7 hasta las 8 de la noche y deben permanecer cerrados los fines de semana. ¿Cuáles son estos? Pues los bares, las ventas de alcohol, no hay jaripeo, nada de fiestas patronales, hay que evitar las aglomeraciones, hay que todos cooperar en este sentido. No es momento de hacer eventos sociales. A veces que nos unimos entre amigos, entre familia, como somos de confianza, creemos que no nos va a pasar nada, nos descuidamos, nos quitamos el cubrebocas y ahí en la convivencia social es en donde mayormente se han dado los contactos, por bajar la guardia, por confiarnos. Entonces, no es momento de eso y yo sí les pediría que si no tienen nada importante que salir a ese trabajo o al médico, por favor, no salgan de casa. Secretaria, en un gráfico que también ustedes publican, los lugares de mayor riesgo de contagio están los eventos masivos como máximo, le sigue el transporte público, los bancos elevadores, en un color naranja que así lo marcan, están hospitales, cines y escuelas. En este punto, las escuelas, ¿se ha hecho hincapié en que ya tienen que regresar a clases presenciales los alumnos? ¿Es seguro que regresen? Pues que debe de haber un regreso a clases, pues tiene que ser. ¿De qué modalidad es la que se está definiendo? Porque recordemos también que estamos esperando a que la escuela, la educación, se considere como parte de las actividades esenciales. Sin embargo, también aunado a ello, se está trabajando coordinadamente con las instancias federales, así como la Secretaría de Educación Estatal, para lograr tener el posicionamiento de un regreso a clases seguro, un regreso a clases gradual, un regreso a clases paulatino, dependiendo del riesgo epidemiológico, de la situación epidemiológica en la que estemos. En el estado es como se definirá qué estrategia o qué modalidad será el regreso a clases. A parte, ahora sí que estamos, nos llueve sobremojado, había esta problemática, esta crisis económica que también está afectando a los pagos de quienes trabajan en este sector salud. Ahí nos llegaba la información de que algunos estaban trabajando bajo protesta por la falta de pago de salarios. ¿Cómo está este tema ahorita? No es falta de pago de salarios. Su sueldo, su quincena, siempre ha estado garantizado, protegido, blindado y nunca se les ha dejado de pagar su salario. A lo que ellos refieren, y bueno, están en su derecho de manifestarse, es un fondo de ahorro. Ese fondo de ahorro es un recurso que ellos ahorran durante todo un año y que en el mes de agosto está conformado por la parte que ellos ahorran, que es lo que se reserva aquí en las cuentas de la Secretaría. Una parte sindical, rendimientos bancarios y la parte estatal, por la característica de la plaza de estos compañeros y compañeras. Y la parte estatal es la que falta. Nosotros, por parte de la dependencia, ya les entregamos a ellos la parte de su ahorro, la parte sindical y los rendimientos bancarios. Falta el complemento de ese fondo de ahorro derivado de los atrasos en las transferencias del presupuesto estatal, por los motivos que ya todos conocemos, que este recurso también ya fue gestionado ante el mandatario y a su vez él también ya realizó las gestiones y únicamente estamos a la espera de que ese recurso llegue para complementarles eso de fondo de ahorro. Pero sí que lo que quede claro, este fondo de ahorro es parte de una de las varias prestaciones que tienen y es lo que les falta. No son salarios, no son sueldos, no son quincenas, nunca se les ha dejado de pagar eso. Han sido prioridad el sector salud y por ahí también policía, ante esta crisis, han sido ellos prioridad, nunca se les ha dejado de pagar. Por parte del servicio de salud, nunca se les ha dejado de pagar su quincena. Muy bien. Secretaria, tenemos para el día 21 y 22 estos macrocentros para los que han faltado de vacunación. ¿Cuánta gente esperan que pudiera llegar a estos lugares? Hay en cuatro espacios que es Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, ¿es correcto? Sí, ahí pueden asistir de 18 para arriba todo aquel que falte de vacunar. Ojalá, esperemos que tengamos una gran demanda porque todavía nos faltan varias personas. Ojalá que acudan, que vayan, no importa qué vacuna sea, todas, vuelvo a insistir, todas son buenas y es mejor estar protegidos. Los invitamos para que acudan, los exhortamos para que vayan, porque recordemos, como ya mencioné, únicamente aplicando las medidas de seguridad en salud y la vacuna nos va a ayudar a frenar, a reducir esta crisis o este tema de pandemia que estamos atravesando en nuestro estado, así como también en todo el mundo. Pero a mayor población vacunada, pues se reduce la velocidad de la pandemia. Secretaria, algunos de los mensajes que nos están señalando dicen, vayan a ver jardines, se cierran unos y se van a otros. ¿Qué, en este caso, a qué instancia toca? ¿Hay sanciones? ¿Se puede sancionar? ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos reuniones con todos los ayuntamientos, recientemente son los lunes. Tenemos reuniones con ellos, se envían representantes o en algunas ocasiones con la presencia de las alcaldesas y de los alcaldes. Como parte de la comunicación, coordinación y trabajo que se tiene que hacer de todos, ellos también les hemos pedido la supervisión de todos los espacios, pero sobre todo del cumplimiento de todos los protocolos sanitarios. O sea, en los parques, o sea, en los parques está abierto y se debe de revisar en la fórmula nada más. Pero también invitarle a la población, una, si ven algún establecimiento o algún lugar que no debiera estar cerrado, no debiera estar abierto a determinada hora, o que no esté cumpliendo con los protocolos, puede hacernos una llamada a hacer un 800 regula o lo puede de igual manera reportar al ayuntamiento y podemos asistir, podemos ir a verificar, les orientamos y si no, si son reincidentes o no acatan las medidas, pues evidentemente se harán acreedores alguna suspensión o alguna sanción de otro tipo. Pero es muy importante y agradecemos que nos hagan llegar todas sus dudas, sus comentarios, pero sobre todo estos reportes, porque pues es tema de todos, ¿no? Todos tenemos que entrar y todos tenemos que colaborar en ello. Algunas personas aquí también mencionan que no hay vigilancia en las tienditas, que entra la gente sin cubrebocas y no se restringe la entrada. ¿Qué tendrían que hacer las personas? Aparte de, además, pues denunciar, que es lo que ahorita nos sugiere. Una es reportarlo, como ya referí, y la otra, si ven que es un lugar, al establecimiento que no cumple con las medidas, no lleguen. No acudan a lugares que no cumplen, no acudan a lugares donde haya aglomeración de personas. Y también, pues, todo lo que queremos dejar a las autoridades, dicen en algunos lugares no respetan las filas con esta distancia de metro y medio, dos metros. También, pues, correspondería a la sociedad hacer esta parte que le toca y ellos hacer este distanciamiento, ¿no, secretaria? Sí, así es. No es solo de instituciones. Vuelvo a insistir, esto es cuestión de todo. En la medida que todos nos cuidemos, estos se van a empezar a bajar o a frenar un poco. Es una corresponsabilidad. La promoción de la salud debe de ser de todos. Y hay que cuidarnos por nosotros, por los demás, por respeto a mis compañeros de salud, que también están en estas jornadas atendiendo a tantos pacientes que nos están llegando porque no tienes una idea de la demanda que tenemos actualmente. Y, pues, por ellos, por respeto a ellos, cuídense. Cuídense porque, de verdad, no habrá después nada que podamos hacer para si esto sale por solo. Entonces, estar dentro de todas y de todos. Nosotros, como solidaridad, estamos haciendo todo, todos los esfuerzos y todos los trabajos coordinados, tanto con la federación como el total, para poder atender a todos y que nadie se quede sin atención en caso de necesitarlo. Pero no queremos llegar a colapso. Nos preguntan que si se pueden ir a vacunar personas de 35 y más a estos macrocentros. Claro, a estos macrocentros pueden acudir todos los que sea de primera vez, que sea su primera dosis, de 18 años en adelante. ¿Y de cualquier municipio? De cualquier municipio, así es. También, respecto al pago de estos ahorros, nos dicen si hay una fecha de cuándo se les pagará. Al sindicato se le dio la respuesta que eso depende de las instancias administrativas, como es el caso de Hacienda, en el momento que ellos le radiquen el pago. El darles una fecha, yo no les voy a mentir, porque no tengo una fecha específica. Pero en cuanto ya se tenga definido y en el momento en que se radiquen los recursos, de manera inmediata se les pagará el complemento del FUEA, de su fondo de agua. Y hablando de fecha, secretaria, fuera de cámaras, platicábamos, ¿hay alguna tregua que nos vaya a dar la pandemia para cuándo ya podríamos estar volviendo, no sé a qué normalidad o nueva normalidad o a la anterior? ¿Hay algo previsto? De que volvamos a la vida que teníamos antes, eso no va a suceder, no sé en cuántos años. La pandemia es una pandemia larga y a mayores contagios, pues más se va a alargar. Este virus seguramente ya va a ser endémico, ya se va a quedar, vamos a tener que aprender a vivir con ello. Pero la tregua que nos dé este virus y esta pandemia, pues va a depender de qué tanto nos cuidemos todos y todas. Se espera, se espera que vengan todavía semanas complicadas, dos semanas, tres semanas, y que tal vez empecemos a tener una meseta, pero con este virus ya está demostrado. Ahorita nos hace una cosa y mañana otra. Entonces, no hay de otra, no hay de otra, más que cuidarse. ABCD contra COVID-19 y vacunarse. La vacuna para menores, nos preguntan, ¿ya está considerada menores de edad? Todavía no nos han definido por parte de la federación en esta estrategia de vacunación el cuándo se estaría incluyendo a este grupo de personas de esta población de menores de 12 a 17 años. En cuanto nos den la autorización, la aprobación, estén por seguro que les daremos a conocer para la organización correspondiente. Hay algunos temas muy particulares de si personas adultas con hipertensión pueden vacunarse. Cualquier duda que tengan, ¿en dónde podrían consultarla para que se resolviera este cuestionamiento? En la página de la Secretaría de Salud también tenemos un Facebook Live en el cual se resuelven todas las dudas. Es el día de mañana a las 11 horas. Se pueden conectar y ahí les podemos solucionar todas las dudas respecto a la vacuna. Con mucho gusto. Pues, ¿algo más que quiera comentar, secretaria? Sí quiero hacer un llamado a todo el auditorio, a toda la población, a todos los polinesios que nos están escuchando. Que, por favor, se cuiden, que apliquen el ABCDE, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, espacios ventilados en todo lugar, en todo momento. Son las únicas estrategias, las únicas acciones que nos ayudan a frenar la cadena de contagios. Y de igual manera que se vacunen. Esto nos da mayor protección. Estamos ante un virus, ante una variante nueva, una variante altamente contagiosa, que pues nadie tiene garantizado cómo nos vaya a ir. Pero si están vacunados, pues el riesgo se reduce bastante. Por favor, cuídense y vacunen. Pues, muchas gracias. Les reiteramos, estos macrocentros van a ser el día 21-22 en el Casino de la Feria, en el Casino de los Burócratas de Villa de Álvarez. En el Parque González Lugo, en Tecomán, Unidad Deportiva Tubo Gómez. Y todos son de 8 de la mañana a 18 horas. Y como decía, secretaria, se pueden vacunar cualquier persona de 18 años y más en primera dosis y de cualquier municipio. Es correcto. Pues, muchas gracias por atender esta solicitud de entrevista, secretaria. Estaremos en contacto, pues, para pasarle las inquietudes de nuestros lectores. Y agradecemos que nos haya atendido. Al contrario, muchas gracias a ti, Normita. Y a todos que tengan una excelente tarde. Por favor, cuídense. Gracias. Pues, gracias también a todo nuestro auditorio. Esto fue la entrevista con la secretaria de Salud, Leticia Delgado Carrillo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.